¡Ecuadoriasmo, mi Ecuador! ¡Salud, salud! A ver, ¿dónde están los que vinieron a bailar? ¡Sacate a la monja! ¡Venga! ¡Sacate a tu esposa! Dice así, ¿cómo se baila en Ecuador? ¡Con alegría y con sentimiento! ¡Venga! 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 Yo no he podido olvidar tu nombre, mujer. Tu deseo cumplirás en mi corazón. A donde quiera que voy, solo pienso en tu mismo. Así se debe llamar, aunque tú no estés. Tú creas que yo he olvidado, el amor que me curaste. El tiempo es que vivimos, tu amor nunca me ha cambiado. Y sin ti, mi amor, yo viviré. Y sin ti, mi amor, yo moriré. ¡Venga! 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 Al lado donde yo vivo, hay una chica graciada Al lado donde yo vivo, hay una chica graciada Pero que va la suerte a saber, mi llena señora casada Pero que va la suerte a saber, mi llena señora casada Y acuérdate de mi hermano, Jorge Viteri Hermano, yo veo que eres en la casa, como señora esposa Y le muero que es en vida, mi hermano, para ti Que ya no vemos las fiestas de amando Que es un compromiso estrecho Para ti, mi hermano En vida, cantamos y al que no canta En vida, que me quisieras En vida, que me quisieras Se muerdo, se amanequé Se muerdo, se amanequé Ay, todo no se ha dejado Como me voy yo Con el mundo, se muerdo, se muerdo, se muerdo Con el mundo, se muerdo, se muerdo, se muerdo Con el mundo, se muerdo, se muerdo, se muerdo, se muerdo ¡Que viva el Ecuador! ¡Claro que sí! ¡Se viene todo! ¡Y cantamos con alegría! ¡Venga! ¡Vuelta a barajar! ¡Vamos a estar pasando! ¡Eso, en vida! ¡En vida que le quisiera! ¡En vida que le quisiera! ¡De muerto y a barra que! ¡De muerto y a barra que! ¡Ay, todo sea de verdad! ¡Aquí va con tu agua! ¡Aquí va con tu agua! ¡No lo pago! Te apague, de cuerpo, te apague Hay todos los días de quitar Y salud, salud A ver, están todos los colocados aquí en este momento Bienvenidos, hermanos, salud A la gente de Ambaso, a la gente de la ferroviaria Vamos Y la tierra, que no te da por mi cariño Que no eres tú, que no para que Que no eres tú, que no para que Hay todos los días de verdad Muchas gracias Bienvenidos, hermanos, a la gente de Ambaso ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A la cruz de la gente? ¿De dónde? ¿Uruguay? Muchas gracias Hasta una próxima Bien, vamos a seguir, seguimos Vamos a aplaudir a William Guerrero La sensación de la noche Porque ahora viene para venir hoy con grupo ¡Gracias! ¡Gracias!